Hola, bienvenidas de nuevo a otro video, como estan, como han estado, bienvenidos una vez mas a este espacio, mi canal, bienvenidas sean todas las personitas nuevas pues que de una u otra manera han llegado y aqui estan y pues bienvenidos sean todos ustedes, ok, de corazon se los digo bienvenidos y muchas gracias por estar aqui conmigo, ok, en este video como ustedes pueden ver por el titulo les traigo yo este producto de la marca de Sanille, que se llama, es un, se llama dice Sanille Sanille, es un corrector, es una paleta de correctores, miren, es una paleta de correctores, trae diferentes tonos, como ustedes pueden ver ahi, dice corrector, ahi traen los ingredientes, dice todo para que lo puedes utilizar, trae 12 gramos, es cruelty free, ya saben que no, este, que no, te estén animales esta marca, ok, antes no no tenia ese, el logo, pero ya lo trae, dice miren, Sanille, así es como se miran los tonos, trae, ellos tienen creo que 3, 3 o, si 3 tonos creo, pero este fue el que yo tomé porque es el que trae el subtono, ese corrector ahi arriba, miren el que es como un subtono amarillo, ya saben que es el que me gusta aplicarme aqui abajo de los ojos, pero pues, trae tonos muy bonitos con los que me puedo también hacer el, 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 el como se llama, el, pues para broncearme, pues miren, la verdad es que la paleta en si, esta muy bonita, yo tomé la que es el 03, les voy a poner por aqui tambien los otros tonos que ellos tienen, yo tomé el 03 que fue el que me llamo mucho mas atencion a mi como les digo, porque a mi me gusta iluminar y corregirme aqui, y los tonos para lo del bronceador, ahora, estos los vamos, me los voy a poner, vamos a ver, vamos a ver, donde esta, estos se aplican bien, osea, no que se apliquen bien, pero estos, quedan bien, bien, con brocha, estos, eh, con esponja, yo no los recomiendo porque, como son muy, muy, un producto muy poquito, muy poquito producto, por eso es que, no siento que les vaya a quedar bien, osea, miren, pues con una esponja, no, pues con una brocha, ahora voy a estar tomando este amarillo de aqui, miren, y este, me lo voy a aplicar aqui, en mis ojos, miren, uuuh, vean, oh my god, tiene mucho pigmento, pero, al aplicarse, ay, se siente bien rico, bien rico, bien asi, bien como, eh, bien suavecito, miren, bien facilito de trabajar, siento que tomé mucho producto, eh, este con poquitita, poquitita que se ponga, van a tener, eh, miren, me puse mucho producto, pero, a ver, como a mi me gusta, la cobertura, si tiene muchisima, muchisima, muchisima cobertura, oh my god, miren, eso es lo que estoy viendo, que en cuanto, aplique lo que viene siendo la, la brocha aqui, le sale asi como aceitito, y asi es como se siente, se siente, muy, muy hidratado de antemano, de entrada, eh, miren, ok, 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 me intriga, este producto, me esta, intrigando, porque, una vez que hace contacto con la piel, a ver, como esta, se siente bien, bien hidratado, vamos a ver, a ver que show, miren, este tono se mira como, aqui se mira amarillo, pero ya, pues, esta muy, muy blanco, miren, muy, muy, muy blanco, no se me espante, no se me espante, vamos a trabajarlo, ahora, me voy a aplicar, este que esta aqui, es que estos son en crema, pues, no son polvos, como ustedes pueden ver, son en crema, ya tienen los de crema, cualquier paleta que ustedes agarren, que sea en crema, trae muchisimo mas, osea, son como mas hidratantes, pues, voy a tomar, este de aqui, miren, que se mira, un poquitito mas oscuro, este, y me lo voy a aplicar, abajo del ojo, vamos a ver, con poquito, que pasa, si los mezclas, a ver, vamos a ver, tienen que rasparle, para que salga, ay dios, esta, muy, muy, muy blanco, el que me puse, a ver, voy a tomar, este de aqui, tambien, porque esta muy blanco, para corregirme el tono, miren, este de abajo, oh, ahi esta, ya se esta corrigiendo, miren, este, este de aqui, no se porque me puse el blanco, esta muy, muy blanco, miren, no, y saben que me lo voy a quitar, porque se me hace que esta muy, muy blanco, y no, y no me esta gustando, esto es, porque si te pones tu base, base, si esta bien, pero como yo me voy a poner un polvo, una base en polvo, por eso como que no, no me va a ir, y ya, miren, ya me lo quite, porque estaba, para que les cuento, osea, no, y yo no, ahora, me voy a aplicar, cual me pongo, porque, a ver, este de aqui, el segundo de aqui, porque los otros se miran, si se miran que estan como que muy, como que muy, el otro si estaba muy, muy blanco, miren, y este pues, a ver, vamos a ver, pues este parece que se mira bien, miren, vamos a ver, como ustedes pueden ver, tienen muy, muy, muy alta cobertura, muy alta cobertura, este segundo, estoy utilizando la brochita de la marca de Beauty Creation para el corrector, miren, ok, ya este tono me quedo muchísimo mejor, este el segundo, miren, el de aqui, este, esta es la paletita numero 3, recuerden, la paletita numero 3, ahi esta, no, si, este tono ya me gusto mas, no se mira tan blanco, pues como el otro, miren, ahi esta, me lo voy a bajar un poquitino, un poquitino mas, ahi esta, asi para iluminarme, y ya miren, y me estoy aplicando en todo esto de aqui, aqui asi, me voy a aplicar en todo lo que me quiero iluminar yo, miren, vean el pigmento que tiene este corrector, tiene un pigmento muy super bueno, eh, muy, muy, muy bueno, miren, 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 y aquí arriba, poquito me voy a aplicar aquí nada mas, donde me ilumino yo, miren, todo lo que estoy haciendo, ahora me voy a pasar, me voy a poner este, el ultimo, el cafecito este de aqui, para lo del contorno, bronceador, mejor dicho, miren, uy, oh wow, miren, muy poquitito por aqui, oigan, si me gusta este, mucho me está gustando, mucho, el bronceador, miren, acá arriba tambien, esto lo que voy a hacer yo, es que me voy a pasar, la esponja ahorita al ultimo, miren, es una paletita muy buena, si tu eres maquillista, esta paletita, esta paletita, se las recomiendo muchisimo, digo, para uno ni se diga, pero para los que son maquillistas, y aparte por el precio, que pagan por ella, que precio, miren, dice que pagan por ella, muy, muy, muy bueno, ahora miren, oh my god, lo que voy a hacer, es que voy a, medio difuminar, me lo con la esponja, miren, medio, medio, ah, da muchisima, muchisima mas cobertura, con la brocha, ok, con este, si se lo hacen con la esponja, les va a quitar mucho producto, pero esta bien, miren, porque les queda, suavecita, y se mira la cara hidratada, vean, vean, que bonito se me mira ahora, de este lado, el bronceador, me gusta, me gusta, miren, ay, que bonito, si me gustó, ay, se me olvidó pasármelo por acá, me gusta, si me gusta, pero esto lo vamos a ver, ya bien, bien, como queda todo, miren, hasta que me termine de maquillar, ahorita les voy a mostrar, pero miren, vean que bien, es una base muy buena esta, o sea, para empezar todo tu maquillaje, se mira muy bien, les muestro ya el último, como se mira, todo terminado, y pues es así, miren a como se me mira a mi, el maquillaje, utilizando, esta, miren, vean, esta paletita, la verdad es que esta paletita, trae muchísimo pigmento, está muy barata, trae muchísimos tonos, dura muchísimo, y está, bien, bien hidratada, eh, muy, muy bien hidratada, esta me gusta, si es buena tanto para piel seca, como para piel grasa, ¿por qué? porque como trae aceititos, les digo, cuando, al momento de aplicártelo, se sale así como que la, el aceitito, lo hidratado, pero uno lo sella con los polvos, pues, y si te pones un polvo, bueno, 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 o sea, un polvo que te va a sellar, este ya saben, muy, muy bueno, el de Revolution, miren, se ponen un polvo muy, muy bueno, la verdad es que muy, muy, muy bien, muy buena combinación, tienen que encontrarse el polvo, perfecto también, para que este les funcione, porque se lo ponen con un polvo así, que no selle bien, que no, o sea, que no les selle bien, pues, y que no cubra, no les va a, no les va a gustar, como les va a quedar, pero es muy bueno, si lo saben, trabajar con otros productos, les va a gustar muchísimo, muchísimo, y pues ahí está, miren, se los recomiendo muchísimo, 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 recuerden que yo tomé la paletita, en el 03, ahí no se alcanza a ver, miren, 03, se las recomiendo muchísimo, muchísimo, miren, juzguen por ustedes mismos, vean que bonito se mira, o sea, ahí está, y pues ahí está, miren, lo que sea que se me haya pasado, no sientan pena, pregúntenme aquí abajo, en los comentarios, si su comentario necesita respuesta, con muchísimo gusto, yo les voy a estar contestando, y pues ya, esto será todo por el video, estén pendientes, porque hay muchísimos más videos, con el favor de Dios, se me cuidan, que Dios me los bendiga, los quiero muchísimo, y pues nos vemos a la próxima, bye, nombre muy bueno, esta marca es Anige, recuerden que es cruelty free, que ya no, no, que ya no, es que yo no sabía que testeaban, pero, no testeaban en animales, ya está, pero ahí, ya les muestran aquí, buenísimo, la parte, la parte, la parte,